Valencia Valencia Es la tierra de las flores, de la luz y del amor Valencia Tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia Al sentir como perfuma en tus huertas el azar Quisiera En la tierra valenciana mis amores encontrar Tanta barraza, la flor y el amor La vuelta a morir hacia nuestro corazón El cielo valenciano, el cielo y el cielo El cielo valenciano, a mi tiempo amor Amores En Valencia son floridos como ramos de azar Quereres En Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones En la huerta valenciana si te dan el corazón Sus hembras Ponen alma y ponen vida en un beso de pasión En la huerta valenciana si te dan el corazón La vaca la barraza, la flor de naranjo La vuelta a morir hacia nuestro corazón La gloria del mundo, el tiempo no quiso, el suelo apodificado, participando amor. Amores, en Valencia son floridos como ratos de afán. Fieles, en Valencia sus mujeres con el alba es rebreclar. Pasiones, en la vuelta valenciana si te da el corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión. Gracias. 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 Gracias.